Si tú sabes que yo te ando buscando, yo sé que tú quieres, no sigas disimulando. Si tú sabes que yo te ando buscando, yo sé que tú quieres, no sigas disimulando. No me hagas esperar, tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres. No me hagas esperar, no me hagas esperar, tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres. No me hagas esperar, no me hagas esperar, ya es de noche, arranque la cheroque, a buscar a mi mujer. Y aunque me ponche, y la suegra me dio un boche, salte yo te quiero ver, estoy aquí, ponte pa' mí. Mami, yo te vine a buscar, olvídate de todo el mundo, ven conmigo, vamos a gozar, que se sofoque. Tú tal y yo me conocen, como quieras te robaré. Y aunque me ponche, y la suegra me dio un boche, salte yo te quiero ver. No me hagas esperar, tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres. No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar. Y de tu casa sin tramo de flores, y a tu madre no le traje bombones. Me traigo un corazón que te corresponde, pase tuyo si te lo dispone. Si tú sabes que yo te ando buscando, yo sé que tú quieres, no sigas disimulando. Si tú me quieres y yo te quiero, dime por qué tenemos que esperar. Yo soy tu papi, tú eres mi mami, y encapémonos, vámonos a matar. Si tú me quieres y yo te quiero, dime por qué tenemos que esperar. Yo soy tu papi, tú eres mi mami, y encapémonos, vámonos a matar. No me hagas esperar, no me hagas esperar, tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres. No me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar. Tú sabes muy bien que lo que yo quiero, tú también lo quieres, no me hagas esperar, no me hagas esperar, no me hagas esperar. Tú está bien ahí.